Yo juego en Charleston Battery en los Estados Unidos, en USL, en posición yo juego como lateral o extremo. Sí, el equipo me van haciendo chistes de ser chapín, pero también guatemalteco o americano, pero sí, no, es siempre, Guatemala siempre está parte de mi familia y de mi vida y sí. Ah, solo yankee, me llaman yankee o chapín, chapín gringo, pero hey, no, 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 ellos son muy mis amigos ahora todavía. Sí, es un gran honor estar con la CL. Tengo mucho orgullo para el país y sí, estoy muy feliz de jugar acá. Ah, sí, fue increíble recibir mi camisola la primera vez, muy feliz, tomé fotos para mi familia y mandó a mi mamá y papá y ellas estaban muy, muy contentos y sí, increíble. Quiero, quiero dar todo para la camisola y mi energía y trabajo muy duro. Vamos a ver qué pasa, pero sí, voy a dar todo. ¿Qué te ha dicho el equipo? Ah, no, no, él está muy feliz que yo estoy acá y hablando un poco de tácticas para estar con el equipo hasta el principio, pero sí, no, solo muy feliz con todo.